Hola mi gente linda, gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi canal Blanquita Vlogs. En esta ocasión vamos a preparar lo que es un pollo empanizado con salsa y queso mozzarella. Solo vamos a necesitar, bueno, la cantidad que ustedes usen, pero yo acá tengo 6 libras de pechuga. Ya están listas para, aquí no les voy a decir que le puse al empanizador, porque en el video anterior ya hice un video especial para el empanizador. Entonces vamos a empezar y vamos a poner estos huevos en una tacita para empezar a empanizar y vamos a necesitar un sartén bien caliente con aceite. Para avanzar un poquito, vamos a empezar a calentar lo que es nuestro sartén. El aceite, a mi no me gusta ponerlo desde el momento que pongo el sartén, espero que se caliente. Cuando ya está bien caliente, entonces le agrego el aceite. Yo voy a ocupar dos sarténes, porque voy a hacer bastante pollo. Ya nuestro sartén está bien caliente, llegó el momento de agregar lo que es el aceite. No le voy a poner mucho, vamos a que cubra un poquito nada más el asiento del sartén, que quede bien cubierto. Y ya el aceite prácticamente va a quedar bien caliente, porque ya el sartén está caliente. Ahora vamos a lo que es batir los huevos y puede que sea necesario ponerle más. Ya ustedes si necesitan, pues le van agregando. También al empanizador, si quieren ponerle algún color, lo pueden hacer. A mi me gusta así que se vea blanco. Y si que al gusto del cliente, vamos a empezar a empanizar nuestro pollo. Ya está listo el huevo. Ahora vamos a lo que es, miren. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner un poquito de huevo. Luego vamos a pasar por el empanizador. Ay, perdón por la mala grabación, pero yo solita estoy grabando con una mano y con la otra estoy cocinando. Entonces ya nuestro aceite está bien caliente y vamos a empezar a agregar así. Vean ustedes que bonito se ve nuestro pollo. El fuego lo dejamos a fuego más o menos medio. Aquí también este de acá se está listo. Vamos a empezar. Hay que dar la vuelta a algo nuevo para que nos quede cociente y jugoso. Así no se nos receta. Miren, qué rico. Se nos está abriendo. Está quedando bien rico. Esta receta la perdí de mi esposo. Mi gente linda, ya tenemos el pollo. Miren cómo quedó el pollito. Bien crujiente, está bien suave. Pero aquí en Blanquita Blocks no nos dormimos y ya tenemos lo que es el arroz y los frijoles. Ahora ya tenemos nuestro sartén caliente. Vamos a agregar poco a poquito la salsa. Vamos a utilizar que es el asiento de la receta. Y ahora vamos a ir agregando el pollo. Para ver el esposo. Él es el que está en esta receta. Ok, ok. Pues si le pregunto no se sorprendan porque es el que me está guiando. Él es el que ha hecho esta comida en otras ocasiones. Ahora me tocó a mí. Porque yo quería hacer un video y él no se animó. Entonces vamos a agregar el pollo así todito en orden. Y creo que ahora agregamos otro poco de salsa. Si no estoy mal. Vamos a agregar un poquito de salsa nuevamente. Para que se cubra el pollo. Miren qué rico. Vamos a empezar a agregar así poco a poquito. Miren así. Ahora aquí con la ayuda de él. A mis niños les encanta cuando él hace esta comida. Porque en realidad yo es primera vez que la hago. Siempre he visto, siempre lo acompaño. Pero en la mesa nada más. Vamos a agregar un poco más. Se llegó el momento más esperado. Como es, miren, agregar lo que es el que es su mozzarella. Vamos a agregar un poco más, que quede bien cubierto, así, así, así que estoy recibiendo órdenes de mi esposo en la cocina, vamos a ver, así, y ahora vamos a esperar a que se derrita, lo tapamos, lo vamos a tapar y lo dejamos por unos minutitos y ya nuestro pollo está listo, y ahorita vamos a demostrar, lo más esperado, miren que rico, como quedó nuestro queso bien derretido, y ahora a servir y a deleitarnos con un delicioso vinito, y buen provecho, así quedó nuestra deliciosa cena de hoy, miren que rico quedó nuestro pollito, eso fue el resultado final, y aquí está, como se lo prometimos, un delicioso vino, y buen provecho, nos vemos a la próxima, gracias por suscribirse a mi canal, y gracias por estar aquí.